¿Esa medalla no la llevaba tu madre? Sí. Ahora te queda muy grande, pero algún día te quedará perfecta. Pero es tuya, Begoña. Pero algún día será tuya. No, yo no la quiero. Me regalas esto para que cuando no estés tenga un recuerdo tuyo, ¿verdad? Julia, yo siempre voy a estar contigo. Begoña, dime la verdad. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Por qué le has pedido a Digna que cuidara de mí cuando tú no estés? No puedes irte, ¿me oyes? No voy a dejar que te lleven a un hospital como a tu madre. Yo voy a cuidar de ti, haré lo que haga falta. Julia, mi amor, yo no voy a ir a ningún hospital. Entonces, ¿a dónde vas? No puedes irte, no puedes dejarme aquí sola. Yo me moriría sin ti, me moriría. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Julia. Yo no me voy a separar de ti. Júramelo. Te lo juro. No me voy a empezar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. ¡Gracias!